Música Hola gente, es mi nuevo video más aquí del canal Si gente, y vamos a continuar con el 1-1 de esta magnífica serie de Super Mario Bros Y yo creo que este video lo voy a subir ahorita ya Y lo van a ver estrenarse mañana gente, yo creo que sí Y pues bueno gente, vamos a ver, vamos a pasar este nivel gente Me estoy esforzando más por hacer estos niveles gente Y estoy esperando con ansias a ver si hay alguna nueva actualización gente de este juego Espero que haya una nueva actualización La verdad es que cuando se me actualiza, cuando tengo que actualizar el juego Que sacan alguna nueva actualización, es muy complicado para mi subir video Pero bueno gente, estoy haciendo absolutamente todo lo posible por subir nuevos videos gente Así que ya hemos completado el nivel Así que sí gente, vamos al siguiente nivel Aquí estamos gente, en el siguiente nivel gente Así que vamos a... Uy, me maté, me maté Me maté gente Así gente, vamos al siguiente nivel A ver qué pasa Ok, aquí estamos gente, aquí estamos Vamos allá Ok, ok, ok Gente, ok gente, vamos allá, vamos allá Vamos a hacerlo Aquí estamos gente, aquí estamos Ok, otro sombrerito Aquí nos quieren dar muchos sombreritos Uy, casi me mato gente Casi me mato Pero me salvé por poquito Uy, gente Este sombrerito gente es muy bueno Te ayuda mucho Ok gente, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Uy, 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 no te mueras Vamos a bajar poco a poquito, poco a poquito que hay acá Otro sombrerito gente Sí, aquí están muy, muy, muy Pero muy, muy, como se dice Muy ofrecidos con los sombreritos Pero bueno, vamos allá Uy, uf La verdad gente, estoy esperando a ver si meten niveles mundiales de todo mundo Que la gente pueda publicar sus niveles Eso sería perfecto Así que sí gente Con esto hemos completado el nivel Sí gente, como les digo Me gustaría a mí que metan niveles mundiales Y así uno puede jugar niveles de todo tipo de personas Eso me encantaría, la verdad Me encantaría Así que sí gente Vamos a el siguiente nivel Donde está la meta, se llama este Así que sí gente, vamos allá Vamos a pasar este nivelazo Así que sí gente, let's go Vamos a, uy, va medio trabado Uy, va medio trabadito Uy, va trabadote gente Uf Muy, muy, muy Ya es como que se está un poco liberando ya Pero sí va un poquito trabado Empezó un poquito trabado Así que sí gente Vamos allá, vamos allá Ok, este bumpal Me quiere quitar mi mapache Pero no me lo va a quitar Aquí está gente Ok, ok, ya se está liberando un poco Ahí está, perfecto Está un poco lagueado Se volvió Uf Perdí mi mapachito Gente, no puede ser Perdí mi buen mapachito Gente, qué mal Ok gente, ahí está una moneda de 10 Que creo que en este nivel tenemos que recolectar 3 moneditas de 10 Vamos a ver si nos dan Otro mapachito La verdad gente es que este juego me encanta Me encanta Y yo estaré jugando absolutamente todas las actualizaciones que vayan saliendo del juego gente Estaré jugando absolutamente todas las actualizaciones Así que sí gente Ya que así llegamos Vamos a volar hacia la meta gente Vamos ya volando hacia la meta Vamos allá Y creo que con esto el nivel ha sido totalmente completado gente Así que sí gente Con esto el nivel ha sido completado Espero les haya gustado este video No olviden dejar su like Comenten Suscríbanse obviamente Y si